Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Alicia y pertenezco a la comunidad de exorcistas carismáticos y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Vamos a consagrarnos a nuestra madre y decimos, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro desde este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. En este momento vamos a presentar todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón a nuestra madre y vamos a pedirle que intersea ante su hijo Jesús por cada uno de nosotros. Recuerden que el chat está abierto para que ustedes pongan ahí que por lo que ustedes quieren que les acompañemos en la oración. En este día yo quiero seguir pidiendo por la paz del mundo, por todos los lugares donde hay desastres naturales, donde yo vivo está haciendo un aire de más de 100 kilómetros por hora. Entonces pedimos por Dios nuestro Señor que no haya tantas desgracias en negocios, en casas, en las carreteras. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos que están enfermos para que Dios nuestro Señor les recupere la salud física, mental y espiritual. Vamos a seguir pidiendo, queridos hermanos, por todas las cosas que nos ponen en el chat. Vamos a pedir también por la sanación, la conversión, la liberación de cada miembro de nuestra familia y de nosotros mismos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que a quien no tiene trabajo le ayude a encontrar un estable y digno, a quien tiene problemas en su familia, que le ayude a encontrar la paz y el amor que solo Dios sabe dar, que vuelvan a reinar ahí, que haya una buena relación entre padres e hijos y entre cónyuges. Vamos a pedir también, queridos hermanos, por las personas que tienen ansiedad, depresión y que tienen adicciones. Sobre todo porque para las personas están teniendo muchos problemas para conseguir los medicamentos. Vamos a pedirle a nuestro Señor que les ayude a conseguir esos medicamentos que necesitan. Vamos a pedir también por todos nuestros países, por nuestros gobernantes, por la iglesia católica, por nuestros sacerdotes y seminaristas. En nuestra diócesis hermana pronto va a haber un obispo nuevo, ya que el anterior falleció. Vamos a pedir por que Dios nuestro Señor cuide y proteja a cada uno de nuestros sacerdotes, bendiga su vida y ministerio abundantemente, que les dé la fortaleza, la fuerza, la perseverancia en sus ministerios. Vamos a pedir, queridos hermanos, por todos nuestros hermanos que han partido de este mundo, para que Dios por su piedad y misericordia les dé un lugar en el cielo. Vamos a pedir por todas las familias de esas personas que han partido de este mundo, para que Dios nuestro Señor les dé todo lo que sus corazones necesitan, la aceptación, el consuelo, la paz. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos que están en el purgatorio, especialmente por nuestros familiares y conocidos. Vamos a pedir por todas las almas que están ahí, que no tienen quien ore por ellas. Vamos a pedir por todas las almas que hayan atado y consagrado a nosotros o a nuestras familias y por todas las almas que se encuentren en cualquier rincón de esta casa para que se abran las puertas del cielo. Perdón. Se abran las puertas del cielo, desciendan ángeles y rompan esas cadenas y grilletes que los están atando y sean purificados en su mente y su corazón con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vayan a la presencia de Dios Padre, todas las almas que Dios así desee, que así sea. Amén. Vamos a continuar con la lectura del libro de Números. Y hoy nos toca el capítulo 18, versículos 20 y 21. Y dice así. Yabé dijo, además a Aarón, tú no tendrás territorio alguno en el país, ni habrá parte alguna para ti en medio de tu pueblo, porque yo mismo soy tu parte y tu heredad en medio de los israelitas. A los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de las citas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a continuar, queridos hermanos, con el rezo del ángel. Y decimos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la escrava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, infundas tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel, el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la resurrección, por los méritos de su cruz y pasión, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar nuestro rosario Recuerden que hoy nos tocan los misterios dolorosos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran al Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Iniciamos con el acto de contracciones Decimos Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de tu corazón el haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Y sobre todo porque te ofendí a ti Que eres bondad infinita A quien amo sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Enmendarme y cumplir la penitencia Confío me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Creo de los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obrigracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Vamos a iniciar con el primer misterio Que es La agonía en el huerto Oh Jesús mío Te ofrecemos este primer misterio En memoria de tu dolorosa agonía En el huerto de los olivos Te pedimos por él Y por intercesión de tu Santísima Madre Nuestra Madre La gracia de un sincero arrepentimiento Por nuestros pecados Y un firme propósito De no ofenderte más Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia segundo misterio, Jesús es azotado en la columna, oh Jesús mío te ofrecemos este segundo misterio en memoria de los sangrientos azotes que recibiste en la columna por nuestros pecados te pedimos por él y por intercesión de tu Santísima Madre, nuestra Madre, gracia para disciplinar tanto nuestros sentidos como nuestro querer egoísta para no caer en ocasión de pecado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia tercer misterio la coronación de espinas oh Jesús mío te ofrecemos este tercer misterio en memoria de tu dolorosa coronación de espinas te pedimos por él y por intercesión de tu santísima madre nuestra madre la gracia de una profunda y sincera humildad para sabernos pecadores y a la vez reconocerte como rey y redentor nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia Cuarto misterio Jesús lleva la cruz a cuestas Oh Jesús mío te ofrecemos este cuarto misterio en memoria de cuando llevaste la cruz a cuestas en el monte Calvario Te pedimos por él y por intercesión de tu Santísima Madre Nuestra Madre nos concedas tu gracia y mansedumbre para aceptar y unir nuestras cruces a la tuya En perfecta conformidad con la voluntad del Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia quinto misterio la crucifixión oh Jesús mío, te ofrecemos este quinto misterio en memoria de tu crucifixión y muerte, te pedimos por él y por intercesión de tu Santísima Madre, nuestra Madre obtengas del Padre el perdón de nuestros pecados, nos des tu gracia para perdonar a aquellos que creemos nos ofenden y nos hagas merecedores como San Juan, de recibir y tener a María en nuestra casa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señor oh Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de Cristo nuestro Señor, amén oración, oh Dios cuyo unigénito Hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó la recompensa de la vida eterna concédenos que al recordar estos misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María imitemos lo que nos enseñan y alcancemos lo que nos prometen por Cristo nuestro Señor, amén vamos a despedirnos de nuestra Madre decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía caer en la tentación ni de noche ni de día en aquella hora postrera no me niegues tu semblante mírame bien madre amante mírame cuando yo muera o María esperanza mía del dragón duro tormento haz que en el último aliento diga mi alma ave María y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios te lo pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén por el día de hoy hemos terminado el rezo de nuestro santo rosario los esperamos mañana a la misma hora demos gracias a Dios porque nos ha permitido realizarlo los invito a que se suscriban en la página si lo hacen que activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de lo que se hace en el canal que le den un like o sea un manita arriba para que este vídeo pueda llegar a más personas y más personas puedan orar a nuestra madre también recuerden que pueden dejar en la cajita de los comentarios que es por lo que ustedes quieren que nosotros les acompañemos en la oración pidamosle a Dios nuestro señor que nos cuide y nos proteja de todo mal que bendiga nuestra vida familia trabajo ministerios y apostolados abundantemente que nos ayude a vivir nuestra vida para glorificarlo que nos regale un muy bello y muy bendecido día hasta pronto hermanos que Dios los bendiga y una disculpa porque la alergia por el tanta tierra y tanta cosa ya me volvió entonces pues una disculpa por favor y que tengan un muy lindo muy bendecido día hasta pronto ya está ya está ya está Gracias.